Música Cuando era un niño todavía Quería ser como los demás pintores que había en mi pueblo no estar Comencé a dibujar y descubrí que tenía ciertas aptitudes para dibujo y continué Música Mis maestros me compraban muchas pinturas y yo les hacía muchas copias de todo lo que veía Después fui buscando mi propio estilo, pintando lo que veía en la calle Música Me identifico con la miniatura porque trabajo en algo tan pequeño puedo expresar muchas cosas Música 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 Música